Aunque la cantidad de sismos registrados en Pérez Celedón bajó, si lo comparamos con el sábado, los expertos reportaron a un corte de este lunes 280 réplicas. Posterior a la ocurrencia del sismo de magnitud 4.7, que ocurrió el 16 de febrero a las 8.29 de la noche en el cantón de Pérez Celedón, el Opsicorium ha localizado un total de 280 réplicas en esta región del país. Estas réplicas se están distribuyendo a lo largo de varios segmentos de falla que tienen diferentes dimensiones. Zonas como San Ramón Norte y Valencia en Páramo aparecen dentro de los puntos de epicentro según los expertos. El lugar específico se encuentra aproximadamente a mitad camino entre San Isidro de Pérez Celedón y División. Es una región altamente fracturada, en donde en fallas locales existe potencial de sismos de hasta 6.2, 6.3, como el terremoto de Pérez Celedón de 1983. Sin embargo, no se espera que si ocurra un sismo ocurra en esa misma falla, porque esas fallas tienen periodos de retorno muy largos. Vamos a continuar el monitoreo en la región. Es una de las regiones sísmicamente más activas del país, en donde estas fallas tectónicas tienden a generar mucha microsismicidad, pero también al proceso de compresión al que está sujeta esta región producto de la subducción de la placa del coco por debajo de la microplaca de Panamá. El potencial de sismos que tiene Pérez Celedón es amplio. Estas fallas en Pérez Celedón tienen el potencial para generar tanto microsismicidad como sismos de magnitud hasta 6.5. Entonces, es importante saber que existe ese potencial y tenemos que estar preparados para la ocurrencia de un sismo con este potencial o con esta magnitud. Como siempre, el observatorio se encuentra haciendo monitoreo constante de la región de Pérez Celedón, pero también del resto del país. Los 280 sismos en tres días en nuestra zona hicieron que la Comisión Nacional de Emergencias difundiera un recordatorio. En un país altamente síndico como en el que vivimos, siempre es importante estar preparados. En este sentido, reiteramos el llamado a la población de la importancia de contar con un plan de emergencias familiar, que incluya los siete pasos que hemos establecido. Es fundamental conocer aspectos como el reconocimiento del sitio donde evita o trabaja, la identificación de riesgos, la definición de zonas seguras, conocer el croquis o mapa de emergencias, elaborar el maletín de emergencias, definir las tareas durante una evacuación y por último, muy importante, practicar el plan de emergencias. Un fin de semana movido, tuvo Pérez Celedón.